Música Hoy de nuevo el silencio Loco me volvió Y siento rabia, siento miedo Todo es negro La virtud para dos El frío de la soledad Congela mi sangre otra vez Y el embrujo que me ayuda Ahora se aparta de mí Que tú me hagas Y así dices Y ahora es maldita No despierto No despierto No despierto No después de ti Lo siento con tu cuerpo Sufriré Lo siento con tu cuerpo Y lejos de ti Lo siento con tu cuerpo En el alto tiempo, en cada segundo, disfrute mi dolor, no me escondo en un adorno, pero tan lejos, el aire corto en voz, y si miras los ojos, te olvidas del resto, las notas de vuelta al dolor, y eres despertador de mi rellón, y ahora, me mando a su sueño, no te siento. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes.